me encanta y así nos quedó más bien así nos quedaron la verdad que yo al azul si la miraba medio rarita y después de terminar las pelotas me fui rápido a hacer el cuadrito más bien cuadro te estaré ocupando el que manchamos este para anunciar que habíamos llegado a los 200k en youtube ese mero comencé a las seis y media a ver a qué horas terminamos esta obra de arte porque ya saben que a mí me encanta ponerle los vídeos en uno solo ya ustedes lo saben no me gusta dejarlos ahí con la duda pero también déjenmelo saber si te gusta que haga parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 o te gusta que mis vídeos estén en uno solo pero pues bueno te cuento que este cuadro yo lo tenía que terminar de uno a dos días ya que mi esposo no iba a estar en ese tiempo en la casa entonces pues esto es este marquete en que se tenía que terminar sí porque sí en esos dos días bueno yo no te he contado que estoy haciendo bueno le estoy haciendo el estadio de su equipo favorito ya que él me lo pidió un día pero pues la verdad yo no te he contado así yo no me lo puse